Mojamel, ¿te unes? Pero alcohol no puedo ¡Solo como compañía! ¡Cos, cosas, cosas! Aquí se me está parando muchas mentiras ¡Ah, qué ricochona por mi madre, ¿ah? ¡Ey, Mojamel! Aquí está el cheque por los 200 mil dólares ¡Ey! Jimmy, no me gusta que estemos así Me ilusionaste y luego te echaste para atrás Yo te lo expliqué, cocinar es mi sueño No puedo dejarlo de lado por un chico que... Ah, ahí está A ver, dilo Por un chico que me gustó un montón Esto se pone fuerte ¡Al mundo! ¡Ay, sí, tío! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América